Bien, ahora todo el mundo experimente su estado de conciencia, experimente la información de su conciencia en el interior. En estos siete días pasados, nosotros hemos entrenado para tener un buen estado de conciencia y enviar una buena información desde el campo de conciencia a nuestro cuerpo. Y ahora experimentamos nuestro campo de información en nuestra conciencia. La información también es un tipo de estado que puedes sentir. En nuestra vida, la información de nuestra conciencia decide nuestro estilo de vida. ¿Qué tipo de información tú tienes? ¿Cuál tipo de información es más fuerte en tu conciencia? Esa información gestiona tu vida. Ahora experimentamos buena información. Cuando abres los ojos, miras el mundo y tú sientes tu estado de conciencia. Y tú puedes verlo todo, pero en el interior, ¿qué tipo de información desde tu interior conecta con el exterior? El mundo exterior, todas las cosas, es objetivo. Nosotros vemos la naturaleza o cosas realizadas por la humanidad, pero la información en nuestro interior puede ser diferente. Y por eso diferentes personas tienen diferentes estados o actitudes. Esto sucede porque todos en el interior, su marco de referencia, su marco de referencia es diferente. Algunas personas pueden sentir rabia y otras personas pueden sentir paz y armonía porque el interior es diferente. Entonces, nosotros necesitamos mantenernos en ese estado puro de conciencia. Primero, tratamos de ir más allá de todo tipo de influencias, de todo tipo de información. Porque nuestro foco es nuestra conciencia pura, Ming-Yue, que no se preocupa, no le importa el mundo externo y no le importan las fijaciones y apegos. Nuestra conciencia es muy bella y solo disfrutamos de ese estado puro y lo amamos. Conectamos con ese corazón puro. Quizás algunas personas valoran más el mundo exterior, las cosas del mundo material, más que su interior, más que su corazón puro. Practicando, necesitamos enfocarnos en el corazón puro. Y esto es lo más importante. Valorarlo. Observarlo. Si algo influye, nosotros lo dejamos. Mantenemos cuando el corazón está estable y es poderoso lo suficiente, puede gestionar todas las cosas en un estado pacífico. Entonces, puedes observarte con ojos abiertos o cerrados para ver cuál es el estado desde la conciencia. ¿Qué tipo de información? Si te apegas a tus sensaciones del cuerpo o no. Si te apegas a los sentimientos de la vida normal o no. Si tú vuelves a tu conciencia pura y te mantienes estable, puedes ir más allá de todos los apegos porque te vuelves libre. Cuando te vuelves libre, tú puedes escoger muy buena información. Por ejemplo, escoger el amor universal, la felicidad y usar este tipo de información para tratar el mundo. En la práctica, no nos ocupa el mundo. No nos apegamos ni pensamos sobre el mundo. pero damos lo mejor desde nuestra conciencia pura. Cuando venimos a nuestra conciencia pura, los apegos desaparecen. Cuando desaparecen los apegos, puedes sentir que te vuelves rico. que realmente te sientes rico. Eso significa que no necesitas nada. Cuando te apegas al mundo externo, quizás algunas veces tengas mucho dinero, muchas cosas materiales del exterior. y esos apegos son fuertes, tú quieres más, más y más. Y entonces nunca tienes lo suficiente. Y entonces el interior se tiene un gran hueco. Y entonces tu vida comienza a ser pobre. Cuando te apegas al mundo exterior y quieres más, quedas fijado a muchas cosas. Y entonces en tu interior sientes que nada es suficiente y por eso te vuelves pobre en tu interior. Y entonces puedes investigar a ver si te sientes rico lo suficiente, estable lo suficiente, suficientemente bello, el amor universal a todos, al mundo. usamos ese tipo ese campo de conciencia de información interna y fuerte para hacer todo con ojos cerrados o con ojos abiertos. Hacemos todo pensando que el interior es bello. Ayer, después de la meditación, tú caminaste en la naturaleza o a trabajar y vas sintiendo que tu conciencia se apura en el interior y que la bella información conectaba con todo y nutría todo. Este tipo de práctica con ojos abiertos es muy útil para la vida diaria. Va cambiando los viejos hábitos. Bien. Voy a compartir una imagen. Usa tu bella conciencia para ver la pantalla. si conoces a alguna persona que esté infectada de SIDA, el virus del SIDA, VIH, o a alguna persona que se recuperó de SIDA, por favor, dile a esa persona que contacte conmigo. en este tiempo el coronavirus me recuerda a hacer alguna investigación en torno al virus porque el VIH realmente se expandió en todo el mundo hace muchos, muchos años y influyó sobre la vida de muchas personas. personas. Hoy, la confusión no lleva a un buen camino para resolver estos problemas y estos problemas continúan expandiéndose en todo el mundo y trae mucho sufrimiento a muchas personas y la humanidad, el sistema inmune de la humanidad no puede mantenerse y sentir este problema. Continúa sin poder solucionar este problema. Necesitamos investigar y usar la vía del Qigong y de la conciencia para sanar este tipo de problemas. Necesitamos mejorar a través de la conciencia el sistema inmune de la conciencia y ese sistema inmune transforma ese problema. Aunque no tengan ese problema, si tú conoces dale mi contacto, contáctalos conmigo con los profesores de Armonious Big Family si quieren hacer una investigación. Bien, muchas gracias por unirse a esta sesión. cuando nos unimos a esta sesión es ya una muy buena contribución para nuestro campo de conciencia. Cuanto más personas se unan, el campo de conciencia se volverá más fuerte. también gracias a gracias por la donación que recibí. Y ese también es otro aspecto del sostén pero lo más importante es es unirse y que tu interior y como tu interior está lleno de amor yo lo acepto. Muchas gracias. Hoy previo a la sesión quiero darte alguna palabra. La primera es culpa. Frecuentemente algunas personas me dicen que se sienten culpables porque hicieron algo error en el pasado. Se sienten culpables desde hace muchos años. Eso corresponde a la cultura occidental y oriental por los antecedentes. El sentimiento de culpabilidad rompe el corazón influye el sistema inmune. No debemos ser influidos por las cosas del pasado. La segunda palabra es confesión. En diferentes religiones siempre necesitas confesarte. confesas. ¿Por qué? Porque has hecho algo erróneo. Cuando nos fijamos en el pasado y hay algo malo, hay algo erróneo, eso es un tipo de fijación interna. Otro tipo de fijación es cuando las personas viven una injusticia y eso genera en el interior rabia y odio. Entonces debemos entender tres palabras fijaciones, belleza, compasión. Para las fijaciones negativas de antiguos tiempos necesitamos confesarnos confesarnos pero no necesitamos sentirnos culpables. Si tú sientes si te sientes culpable necesitas confesarte. ¿Qué confesión? Confesión significa que en este momento presente nosotros sabemos que tenemos esa fijación que hice algo malo no bueno para otras personas en la sociedad pero de repente mi marco de referencia cambia no me preocupa el pasado no me preocupa las sensaciones del pasado ahora soy nuevo soy una nueva persona no repito la negatividad de nuevo y ese es el fundamento real confesión significa que te habías fijado en sensaciones del pasado que no eran buenas pero no tienen real significado tu confesión cuando te das cuenta de la fijación es la confesión te das cuenta de esas pensamientos negativos y inmediatamente paras te detienes y piensas soy nuevo inmediatamente vienes a minjue inmediatamente experimentas el amor universal y eso termina esa es la real confesión no hay fijaciones nosotros podemos practicar diligentemente porque queremos cambiar nuestra vida pero no podemos resolver algunos problemas y nos tenemos como resolvernos incluso cuando practiquemos fuerte el cambio profundo en el interior quizás se haga difícil en ese estado realmente necesitamos cultivar nuestro estado de conciencia pura y el amor universal dentro del campo de información en nuestra conciencia en nuestras células en el ADN en nuestra familia en nuestra sociedad necesitamos proteger el campo de buena información todo el tiempo cuando repetimos conectamos y decimos sentimos yo soy bello segundo me amo a mi mismo amo esta vida amo a todos amo todas las cosas esa es la real confesión bien basados en que hemos mejorado nuestro interior a un estado de amor universal despierto hoy vamos a practicar el método estos dedos hemos establecido el estado fundamental y ahora vamos a usar ese estado muy positivo para practicar el método hoy vamos a practicar nivel uno ¿conocéis nivel uno? si no lo sabes es elevar y verter el chi y si no lo sabes puedes practicar abrir y cerrar de todas maneras tú recibes la información no te fundes en nuestro campo de conciencia bien ahora el resto de las personas se pueden poner de pie despacio a través de practicar nivel uno en el amor universal Ming Yue en el estado de completud Ming Yue universal vamos a realizar buenas transformaciones bien busca un buen lugar pies juntos pies cuerpo centrado y erguido mira directo al frente desde el amor universal Ming Yue siente el amor puro amablemente desde tus ojos proyectarse hacia el frente con una sonrisa pura cuando tú miras hacia el frente y al mismo tiempo observas tu conciencia pura de amor universal usas ese bello estado de conciencia para conectar con el mundo externo y el mundo interno trae esa conciencia de amor universal bella hacia el interior cierra los ojos despacio mira el interior del palacio shenshi escucha el interior del palacio shenshi di shenshi silenciosamente sintiendo el palacio shenshi shen 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 siente que mingyue y el amor universal está en todo el espacio del tantien superior shen el tantien superior se expande al universo infinito shen 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 que viene al interior del tantien superior. El amor universal viene al interior del cuello. La cabeza y el espacio del cuello se expanden y se funden. En el campo de conciencia, infinitamente despierta. Observa los hombros y los brazos, el espacio. El espacio interior de los brazos se expande, abierto. Siente la información de amor universal, llena de felicidad, expandiendo. Siente Mingyue despierto, observando el tantien medio. Siente el interior del pecho. Pulmones, corazón, mamas se vuelven de puro chi. Y siente el amor en el interior. El amor universal y la felicidad se expanden. Y el tantien, el espacio del tantien, se expande y se funde en el campo de conciencia despierta. Observamos el tantien inferior. La conciencia pura va a través del hígado y la vesícula biliar. El del páncreas, del bazo, del estómago, de los intestinos, de los riñones, vejiga, y el sistema reproductor. Todo el tantien inferior, todo el espacio se vuelve vacío. Se expande, se funde en el campo de conciencia infinito, de amor universal. Ama ese espacio. Observa el espacio interior de la columna vertebral. El espacio interior de la columna es bello. Observa los glúteos, articulaciones de las caderas. El espacio interior de las piernas se expande. El amor universal, el estado despierto de amor universal se abre. Se funde en el campo de conciencia despierta. La conciencia pura va a través de todo el cuerpo, a través del chi interno del cuerpo. Abrir. Se funde con todo el universo. Sentimos que nosotros somos el infinito universo. Todo el universo está despierto y lleno de amor puro. Vacío. 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 Esa completud de conciencia bella comienza a practicar, elevar y verter el chi. Para transformarse con el universo y al mismo tiempo brindar beneficios a la vida, a la sociedad humana y a todo el mundo. Relaja. 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 Despacio. Giramos los grandes brazos de chi y las manos. Muy, muy amablemente. Levamos las manos y presionamos hacia abajo. Empujamos al frente. Traemos atrás, empujar, traer, giramos las manos para sostener una gran bola de chi, elevamos el chi, sentimos el gran espacio de la conciencia y amor universal se mueve y fluye en todo el universo. A nivel de tu chi, iluminamos tu chi, sentimos el bello chi entrando en el tantien inferior, todo el amor universal y muy feliz, giramos las manos hacia abajo y abrimos, el amor universal despierto se abre con una sonrisa interior hacia atrás, enviamos el bello chi dentro de mi men, al espacio del tantien inferior, dentro es hermoso, elevamos las manos, atapao y presionamos, siente el amor en el tantien medio, el interior es bello, empujamos las manos al frente, el tantien medio y el amor universal se abren, se funde con todo el universo, al ancho y alto de los hombros, iluminamos yin tan, y enviamos el chi puro y bello al tantien superior, sentimos que el cerebro en el interior se vuelve pura luz de amor, se abre, se expande, el amor universal y la conciencia despierta se expande a todo el universo, los brazos en una línea, palmas abajo, palmas arriba, elevamos el chi, sentimos que somos una completud de conciencia pura, bella, en la bella conciencia universal, por encima de la cabeza, cerramos las palmas, extendemos arriba, amablemente, bajamos las manos, el chip bello del universo va a través del tantien superior, tantien medio, tantien inferior, a todo el cuerpo, las manos frente al pecho, en la posición He Shi, amablemente derrotamos, sentimos que somos la completud feliz y despierta de amor universal, gira los diez dedos adelante, empuja hacia adelante, el hermoso amor universal se expande, se abre, separamos los dedos, elevamos las manos, separamos las manos al ancho y alto de los hombros, empujamos y traemos, traemos, el amor universal viene profundamente al interior del cuerpo, empujar, el espacio de Chi se expande y se funde, con el campo de conciencia universal, con el campo de conciencia universal, traer, todas las células y el ADN, amando el interior, empujar, ama el mundo natural, la sociedad y todo el universo, traer, ama profundamente el interior, empujar, empujar, traer, empujar, empujar, amablemente, abrir, cerrar, abril, abril, cerrar, abril, cerrar, cerrar, abril, abril, los brazos se expanden, los brazos en una línea, empuja gentilmente, traer, empujar, 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 sentimos la completud de amor universal, despierto y feliz, traer todo el interior del ADN, empujar, 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 traer, empujar, 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 Traer, empujar, empujar suavemente, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, gira las palmas hacia arriba, elevamos el chi, relaja, sentimos que nuestro corazón despierto en el interior es bello y amas esa completud. Por encima de la cabeza, la luz pura del amor universal ilumina todo el cuerpo. Relajamos hombros y codos, traemos el chi, con una gran sonrisa interior. Va a través del tantien superior, cuello, tantien medio, el interior es claro y limpio. A través del tantien inferior, presionamos tu chi, relajamos, sentimos una respiración en el tantien inferior. El chi universal viene profundamente al tantien inferior. Siente la belleza y la felicidad. Mueve las manos alrededor de la cintura. Mueve las manos hacia mi men y presiona. Bajamos el chi a lo largo de las piernas. El espacio interior de las piernas es transparente. El amor despierto va a través del interior. Las manos sobre los pies. Empujamos abajo. Arriba, elevamos. Empujar. Subir. Bajar. Subir. Subir. Bajar. Subir. Elevamos el chi. A lo largo de las piernas, siente que el amor universal va a través de las piernas transparentes. El interior es hermoso. Presionamos Tucci. El Chi del Tan Tiena Inferior es abundante. El Chi en el Tan Tiena Inferior está lleno de información de amor universal, hermosa. Todos los órganos internos están felices, saludables. Separamos las manos a los lados. Relajamos. Todo el espacio interior del Chi del cuerpo se expande. Se funde en el campo de conciencia de amor universal. Sal despierto. Vacío. Sal despierto. Disfrutamos de la completud pura. Brazos en línea. Elevamos las manos. Elevamos las manos. Empujar y traer. Traer. Siente la sonrisa interior. Empujar. Empujar. El Chi feliz se abre al universo. Traer. El Chi universal nutre el interior. El interior se hace hermoso. Empujar. El amor universal. El amor universal nutre el mundo. El amor universal nutre el mundo. Traer. Empujar. Empujar. Traer. Empujar. Empujar. Empujar suavemente. Cerramos al frente. Abriamos afuera. Cerrar. Abre. Cerrar. Abre. 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 Cerramos hacia el frente. Despacio. Sentimos la completud infinitamente despierta. Muy pacífica y feliz. Vamos al ancho de los hombros. Y empujamos. Y traer. Empujar. Sentimos que nuestro corazón es hermoso. Traer La información del hermoso corazón Entra profundamente al interior del ADN de todas las células Empujar Todo el mundo es hermoso Traer Amamos la conciencia pura y la conciencia pura ama al interior Empujar Amar todo el universo, todas las cosas Traer Empujar Traer Empujar Siente la gran sonrisa interior Y giramos las manos para sostener una gran bola de chi Relaja Elevamos el chi Por encima de la cabeza La luz pura del amor universal Brilla Bajando al interior Siente la felicidad interna Bajamos los hombros y los codos y vertemos el chi Presionamos y intang Presionamos y intang Y vamos a través del bello palacio Shenshi a Yuchen Movemos los dedos A lo largo de las cejas Conectando con el palacio Shenshi A Yuchen A Yuchen A Yuchen Presionamos Sentimos Shenshi palace y yintang Yintang es bello Bajamos el chi a lo largo del cuello Movemos las manos alrededor de los hombros Conectamos con el chi de arriba Y bajamos el chi a lo largo de la columna vertebral Y del sistema nervioso en el interior Bello Presionamos mi men Sentimos tu chi Movemos las manos Por la cintura El espacio del tantien inferior es muy bello Presionamos tu chi Y bajamos el chi a lo largo de la parte interna de las piernas Siente que el interior es transparente El interior de las piernas es muy hermoso Las manos sobre los pies Empujamos Elevamos Empujamos Elevamos Empujamos Elevamos El chi Elevamos el chi de la tierra hacia arriba Por la parte externa de los pies Y por la parte posterior de las piernas Siente el puro espacio de las piernas Muy feliz Hacia mi men Presionamos Movemos 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 las manos Alrededor de la cintura Hacia tu chi Y presionamos Relaja Min jue puro y despierto Va a través de todo el espacio interior del cuerpo Shuu Vacío Sentimos que amamos el interior El interior El interior es hermoso Separamos las manos A los lados Y se conectan profundamente con la tierra Todo el cuerpo Todo el cuerpo transparente El espacio interior se expande Y se funde con el hermoso universo de amor universal Elevamos el chi por el frente Vacío Vacío Shuu Shuu Las manos por encima de la cabeza La luz pura del universo Ilumina y baja a través de todo el cuerpo Con una sonrisa interior Vertemos el chi Las manos pasan las orejas Las manos van por delante de los hombros La mano derecha Empújala hacia el frente Y el espacio universal se abre El espacio feliz Giramos las manos Hacia la derecha La palma Reúne el chi Y siente que toda la completud Es muy libre A los 90 grados Presionamos Chonghui Y traemos el chi Por detrás Por encima del hombro Presionamos Chi Hu Empujamos La mano izquierda Adelante Y el hermoso Y el hermoso chi Universal Se abre y se expande Giramos las manos Y reunimos El chi Hacia la derecha A los 90 grados Presionamos Chonghui Y traemos el chi Por detrás Por encima del hombro Presionamos Chi Hu Relaja Relaja Vacío Respira profundamente En tres tiempos Siente que la vida es bella El amor universal está en todo El amor universal está en todo En todo el interior del cuerpo Abrimos el mudra Empujamos las manos al frente Formamos la flor de loto Y cerramos las manos En la posición Heshi Gentilmente Rotamos las manos Siente nuestro armonioso Siente nuestra completud Infinitamente Armoniosa Elevamos las manos Elevamos las manos Por encima de la cabeza Estiramos Giramos las manos Al frente Y las bajamos Y las bajamos A los lados Cuando casi están En una línea Giramos Las palmas Hacia arriba Y vamos Hacia el frente Al ancho y alto De los hombros Al ancho y alto de los hombros Iluminamos Yin Tan Siente el amor universal En el espacio del Tan Tien superior Bajamos los codos Y traemos el Chi al Tan Tien medio Presionamos Tapao Sentimos Sentimos que el amor universal Despierto Está en el espacio del Tan Tien medio Empujamos las manos Hacia atrás Abrimos Hacia afuera A los lados Y continuamos Girando las palmas Hacia el frente Llevamos el Chi al frente Y vertemos el Chi En el Tan Tien inferior Las manos cubren Tu Chi Con una sonrisa interior Siente todo el cuerpo de Chi El Chi es abundante El Chi fluye libremente Todas las funciones son bellas Todas las células Están muy felices Y bellas Nuestra vida en el interior Está llena de amor universal De la información Del amor universal Desde nuestra conciencia pura y despierta Enviamos buena información A nuestra familia A nuestra familia El campo de buena información de la familia se vuelve más fuerte El campo de Chi se vuelve más fuerte y más armonioso Todos en nuestra familia se vuelven un poco más alegres Más saludables Más saludables Enviamos buena información A nuestros amigos Y a las personas que necesitan ayuda Enviamos buena información Enviamos buena información A toda la sociedad A todos A la naturaleza Sentimos que el amor universal Fluye En el mundo y en el universo El amor universal Despierto Está en nuestra vida Profundamente En el interior En todas partes Bien Separamos las manos A los lados Amablemente rotamos los hombros Movemos Movemos todo el cuerpo De Chi Y sentimos que nuestro cuerpo está muy ligero Muy armónico Y muy alegre Muy bien Siéntense por favor Nos sentamos Nos sentamos por favor Inmediatamente Entramos en el estado de conciencia pura Despierta Corazón a corazón La conciencia pura Va más allá del espacio Y del tiempo Iluminando todo el mundo Todos los tipos de virus Se transforman y desaparecen Y desaparecen La conciencia pura Da esa información Al campo de conciencia Y todos los virus desaparecen Se transforman Se transforman La humanidad Y el sistema inmune Se vuelve muy fuerte Las conciencias puras Ese nivel elevado del sistema inmune Se vuelve muy estable Muy poderoso Lleno de amor El Chi en el interior del cuerpo Es abundante El cuerpo en el interior Es brillante y transparente Todo el cuerpo El nivel de Chi del sistema inmune Y el sistema inmune físico Todo está hermoso Todas las funciones están bien Pueden limpiar Todo tipo de problemas Todo tipo de virus Todo el mundo Todos los espacios Son brillantes y transparentes El virus El virus Huasa Desaparece Huasa Desaparece Cambian a Chi puro El espacio alrededor de la Tierra Todo se ha vuelto Claro y limpio Claro y limpio Todo el campo de Chi de la Tierra Es muy estable y armonioso El Chi de la Tierra se funde en el universo Vacío Vacío Y el Chi universal nutre la Tierra Creando una completud armoniosa Esa completud de información Va a nuestra familia A nuestro cuerpo A nuestro estado puro Min Jue Nos mantenemos en el momento presente Ok, bien Jala 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 Jala